Empezamos ahora sí, si te parece, a tocar el tema, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Yo creo que sería todo fantástico. Es más, nos estaríamos animando a hacer tantas cosas. Es como siempre digo, la frase de un profe mío, que la verdad que me quedó grabada por años, y es, no hay cosas raras sino gente que no se anima. Y es lo que realmente dejo para la invitación de hoy, que es realmente lo que cada uno de los que estamos compartiendo en este momento no se anima a hacer. Porque seguramente dentro de ese animarme hay un montón de cosas para poder hacer. Cosas de que, estamos hablando simples quizás, pero que a mucha gente le cuesta muchísimo. Decir, por ejemplo, te quiero, te amo. Decir eso ya para uno, es como que, no. Y estamos hablando de algo simple, como un mensaje. Y de eso lo tenés para crecer en un montón de aspectos también. Pero bueno, cada uno tiene sus desafíos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Seguramente es porque, si no tuvieras miedo habría un montón de cosas. Sí, ahora, yo siento hoy de los que creen que, principalmente, que hay que empezar desde uno mismo. Más allá de, porque el ser humano muchas veces quiere tener. El tema de las posesiones es un tema jodido, como le digo. Porque muchas veces, si yo tuviera esto haría tal cosa. Si yo tuviera, si yo tuviera. Ahora, la pregunta es, si yo sería, ¿qué podría hacer? Si yo sería, entonces, si yo sería quizás más comunicativo, ¿qué realidad diferente ya? Creo que el miedo ni siquiera me dejaría algún freno. O me pondría alguna piedra en el camino porque, si yo soy comunicativo. Si tengo que hacerte una pregunta, te la voy a hacer. No hay nada que me lo inspira. Ahora, está en eso. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No solamente se trata de una pregunta, porque si no se trata también de nosotros, de empezar a trabajar y encontrar el sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Digo, yo aquí, cuando tuvimos un cortecito, pero creo que ya restablecemos. Decía yo aquí, te propongo un puntito en el sentido de diferenciar. Me decían la diferencia entre miedo... Claro, miedo a fracasar. Sí. Bueno, ¿qué harías entonces para no tener miedo al fracaso? Porque no es lo mismo tener miedo al fracaso y quedarme así, que tener miedo al fracaso y seguir capacitándome. Es como siempre digo, yo tengo siempre el miedo a ser mediocre y lo sigo sosteniendo porque es mi miedo. Por eso, ¿qué hago? Sigo leyendo, sigo capacitándome, sigo haciendo cosas y sigo en movimiento porque es mi miedo al fin y al cabo el que me ayudó también a mejorarme. Digo, disculpa, quería hacer un pequeño punto. ¿Se puede diferenciar el miedo de lo que es el pánico, brevemente? Sí, el pánico es un estadio mental. El pánico es casi cuando se empieza a hablar de enfermedad. Igual el pánico hay que tener cuidado con quien te lo diagnostica. Porque mucha gente cree que porque tener un poco de miedo ya le puso pánico. O porque a lo mejor se sintió en un momento con cierta palpitación o un poquito agitado ante una situación media estresante y le agarró un ataque de pánico. Y nunca existió, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con el decirse algo o ponerse un título de algo que no tiene. Yo, en la mayoría de los casos, las personas que me vinieron a consulta o por lo menos que he tenido en este tiempo de videollamadas en sesiones, me han dicho que un médico clínico el vecino, ellos mismos pero alguien que le hizo una sola revisión y le dijo, vos tenés pánico. Hasta un gastroenterólogo le dijo a una persona que tenía pánico. Por eso, hay que tener mucho cuidado porque el pánico es un estadio bastante más complejo. En cambio, los miedos los miedos es cuando vos decís tengo miedo a que no me salga bien algo no podemos nombrarlo como pánico. Y el miedo ese... El pánico ya es para el estante, ¿no? Claro, el miedo ya es... Sí, 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 sí. Tira más a una cuestión netamente emocional y ya hay un vínculo con alguna emoción pasada algún famoso trauma, como se le dice algo se generó que a vos esa situación te genere pánico. Estamos hablando de un bloqueo absoluto. Sí. Absoluto. Por eso mismo hay que tener mucho cuidado cuando decimos pánico. Muchísimo cuidado. Gente, todos los que estamos en este momento por favor es preferible tener de dos a tres encuentros con un especialista y que realmente ese especialista pueda decir sí, tenés pánico. No en esa consultita media las apuradas que tuviste con el médico clínico. Yo todo bien con los clínicos los quiero un montón. Para la guardia funcionan al 100% pero para diagnosticar un pánico no. Porque en una consulta de menos de 10 minutos y a veces son menos que te tienen 5 minutos porque te vieron un poquito la garganta y te dicen ah, tenés pánico y te maté este medicamento. Pará. No. Y sabemos la gran mayoría que la mayoría de los clínicos son así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la... Y es tal cual como decía al principio vos o como yo que vamos a atendernos le damos un gran valor a la palabra de la otra persona. Y en este caso cuando no tenemos quizás mucho conocimiento le terminamos creyendo y decir sí, che, tengo pánico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me la creo? Es lo que siempre digo andá de otra persona. Buscá a otros para que a ver si realmente pasa eso. Por eso pánico es una cosa miedo es otra. Son muy diferentes unas de otras. Muy diferentes. Muy. Muy. Porque el bloqueo... Es más los invito a ver cuando sientan un bloqueo tan fuerte de que no puedan saber qué carajo van a hacer con su vida. Ahí llega un paño. Perdón que use esa palabra. Pero el otro miedo el miedo es realmente eso que te frena. Es lo que te frena que no puedes hacer y no, no me animo. No me sale. A veces no me animo no me sale no sé cómo hacerlo. A veces me planto mejor en la duda para no avanzar. Entonces es un indicador de miedo. Ahora, eso que te bloqueó que te da miedo pero tremendo que no sabes cómo hacer y que realmente los invito a todos a que puedan buscar que hay un montón de artículos que hablan del pánico para leerlo más porque si no se nos iría muchísimo más tiempo. Estoy haciendo lo más acotado posible. Los invito hay un montón de artículos en internet donde se pueden también poner a leer sobre el pánico y es más les dejo bueno como figura mi nombre me pueden conseguir en las redes sociales o el número de teléfono no hay problema y si quieren que me manden las consultas y que me pregunten no tengo ningún problema. Que desde ya algún artículo o algo que vieron o tienen algún tipo de duda cuenten con eso. Claro. Claro porque además como vos decís no puede resultar peligroso un mal diagnóstico puede resultar muy peligroso. Conozco casos mira que te mencionaría ahora pero bueno estaríamos yendo para otro lado. Pero si mira te cuento una cortita un médico a un conocido en un momento diagnostica ¿cómo se llama cuando tenés ay no me sale el nombre ahora cuando tenés altibajos ¿trastorno bipolar? ¿cómo se llama? ¿bipolaridad? Exactamente y bueno y le dio unos medicamentos tremendos estuvo pésima a estas personas que conozco así que bueno por eso un poco alertar también ¿no? porque aparte no podemos hablar de bipolaridad porque vi una persona que tuvo diferentes cambios de conducta porque sí es una locura eso por eso mucho cuidado así que bueno pero te dejo cuando más vale ponemos y disculpate no no hay problema pero me pareció oportuno aclarar es que mira como te pareció oportuno a vos y yo cuando seguía capacitando a mí y sigo haciéndolo me hago las mismas preguntas así que ¿por qué? porque en la medida que podamos diferenciar mejor nos va a dar más claridad y en el momento que tengamos más claridad las cosas van a ser mejor es clarísimo es siempre nos pasa así cuando más información tenemos más podemos permitirnos es decir bueno esto es de esta manera y esto es de otra siempre va a venir bien cuando información de la buena información buena no la basura que a veces nos quieren meter sin ánimos de ofender algunos colegas tuyos de los medios de comunicación ¿verdad? hacemos una salvedad sí cuando la información es buena y de calidad y cuando es basura y amarillismo en fin el miedo el miedo como siempre digo la propuesta es como siempre la vengo diciendo y quiero compartirlo en este momento el miedo es el mejor aliado para poder crecer ¿por qué? porque en estos momentos de crisis más allá de que cada uno tenemos nuestras propias realidades las cuales tenemos que afrontarlas de una manera diferente también aparece la capacidad de aprender y en esa capacidad de aprender hace a que podamos seguir creciendo en muchísimos aspectos muchísimos y el miedo a esto de que yo no me animo es uno ejemplo hay gente que por ejemplo conozco gente allegada a mí que porque tenía un trabajo no pudo continuar entonces empezó a fabricar productos por ejemplo escranadas pizzas tartas todo lo que es comestible es más hay mucha gente que se volcó a eso por lo tanto hay un gran mercado ahora por lo menos que lo he visto acá en Cañé de Gómez después también por el otro lado gente que empezó a reinventarse entonces empezó a hacer arte empezó a buscar otras alternativas y no estoy diciendo de que solamente sea ese aspecto sino también que hay muchísimas cosas para hacer antes de dejarme vencer o dejarme caer por el simple hecho de decir no bueno yo no sé hacer otra cosa la persona que dice yo no sé hacer otra cosa no le creo yo creo que en esto es no tengo intención de animarme pese a que supuestamente no lo sepa y puede comunicarse conmigo cuando quiera esa persona porque seguramente lo tiene ahora el hecho está en que quiera o no quiera sacar por ejemplo el otro día hablaba con un amigo mío que empezó a hacer unos diseños que él trabaja en lo que es entrenamiento funcional mi amigo Cristian y tiene una facilidad empezó a encontrar que le gustaba y era una parte de diseño gráfico que le gusta mucho pero mientras tanto para diseñar una buena publicidad para hacer los banners o flyers de de las redes sociales fue fantástico flaco que bien que te salió le digo y él me dijo o sea el otro como es el otro aspecto que también alguna vez me hubiese gustado hacer y se nota entonces a ver en esto de que harías es hacer ahora porque si no el tiempo no sigue pasando y ahora la culpa la tiene el coronavirus la culpa la tiene el gobierno la culpa la culpa y la culpa y yo cuando me puedo hacer cargo y el miedo nos invita a eso a hacernos cargo ¿por qué? porque las trabas las vemos los problemas los vemos los miedos los vemos perfecto y ahora ¿qué haces para eso? ¿estás mejorando? estás no solamente mejorando vos como ser mejorando tus relaciones mejorando tu comunicación mejorando tu vida laboral ¿qué estás haciendo para eso? porque está bien quejarse sí nos podemos quejar un ratito si el resto del tiempo lo vas a seguir haciendo o sea está también en eso en provocar algo ¿qué le podés vos ofrecer al mundo ahora que pueda necesitarlo? ¿en qué? ¿en qué sos bueno? a ver hoy lo que son por ejemplo las videollamadas o lo que es cursos a distancia o todo esto se está vendiendo muchísimo y después lo que es también esto de bueno como me toca en mi trabajo sesiones en videollamadas y se trabajan más bien y cada uno tiene que buscar yo no creí que iba a tener que hacer videollamada para trabajar con personas entonces y así sucesivamente vamos a ir vamos a ir metiendo cada vez más contenido de contenido de calidad es como te pasa a vos seguramente también Fernando entonces en la medida que vos puedas vas a buscar como cualquiera que está escuchando en este momento es buscar alternativa ¿qué posibilidad tengo de mejorar mi servicio? ¿o cómo puedo llegar al otro? ¿cómo puedo llegar a mis clientes? y más allá de que bueno si te toca ser empleado de una fábrica y no estás en el mejor momento no podés volver y no sabés qué hacer algo vas a poder hacer el tema es que puedas sacarlo y yo creo que nos ha pasado como civilización humana desde los inicios que el momento de crisis fue donde mejor sacamos lo nuestro esto en las crisis perdón ¿coincidís con esa frase que dice que en cada en cada crisis hay una nueva oportunidad? por supuesto por supuesto es así si no nosotros no nos podríamos estar haciendo todo lo que estamos haciendo ahora no lo podríamos estar haciendo lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados y esto es lo que hablábamos el otro día en un video en vivo que la gente quiere volver a la normalidad es netamente una ilusión está hablando de eso de que quiere que vuelva todo a ser normal nunca fue normal fue la vida lo que extraña al ser humano es la rutina y sacarlo de la rutina es catastrófico a la persona que la saca de su rutina no funciona entonces como que le cuesta le cuesta aceptar primero que no está mala rutina luego encima tener que aceptar un nuevo proceso para después hacer algo que a lo mejor tenga sentido su vida por eso más de uno le molesta estar adentro por eso más de uno más allá de las condiciones más allá de las condiciones económicas y todo es un problema porque para muchas familias es muy duro no lo voy a negar y todas las estamos pasando de alguna manera como podemos y de acuerdo a los recursos también que tenemos pero los recursos no son solo económicos está en lo que yo quiero hacer mucha gente por ejemplo que está laburando de empleo en algún lugar está haciendo delivery de los clásicos mandados y gana comisiones con eso y no lo hacen moto para gastar nada lo hacen bicicleta y lo hacen el triple mejor ahorra por un lado entonces también la gente que quiere lo hace porque vos fijate un delivery demandado donde simplemente va en una pequeña comisión y vos me decís sí, tiene que pedalear todo el día sí, bueno pero antes de estar sin un peso en el bolsillo por lo menos te generan una entrada a ver son formas y formas de pensar hay alguno que seguramente en este momento también me está reputeando como el otro dice sí, estoy de acuerdo como vos me decís che, qué lindo programa el que hace Fernando y como el otro dice qué programa que no me gusta es como todo dame un momentito más que tengo que seguir dame un momentito ahí estamos contigo y Sanzo con quien bueno también digo está allí y atendiendo a su chiquito entonces habíamos de entrada me había dicho bueno si me van casi y sí cómo no esto de estar perdón pero esto de estar como papá solo está complicado está complicado contanos cómo se llama el chiquito y cuánto tiempo tiene cuánto años bueno mi hijo se llama Juan II tiene tres años recién cumplidos o sea que y a la vez estamos con la bueno obviamente la funcionalidad ya en las últimas etapas de la de la famosa pelela entonces lo tengo que asistir si o sí si estamos en ese proceso de bueno ya de pronto empezar a ir al baño así que bueno mientras tanto lo tengo que asistir así que mil discursos por supuesto yo estaba pensando mientras te escuchaba digo para algunas personas no resulta nada fácil mediante la es decir lo que vos propones sin ninguna duda hay un dicho famoso que tiene el poder y a veces no es tan fácil mediante la terapia mediante las charlas esto se puede llegar a lograr lo que vos estás diciendo es decir estamos hablando si no interpreto mal de salir un poco de lo que se llama la zona de confort últimamente esto es yo estoy acostumbrado a mi caso por ahí hacer radio y todo esto de repente tengo que cambiar de actividad y dedicarme a otra cosa usar el ingenio pero claro es un cambio que hay que afrontar ¿no? obvio el creer es poder sí eso sí es cierto porque la medida que lo quieras hacer lo vas a hacer yo lo que le sumo es creer es poder coma si estás comprometido porque si no estás comprometido del proceso que te toca hacer para tu crecimiento de vida no lo vas a lograr ahora por eso es como aquellos que solamente se quedan y dicen bueno a ver si Dios quiere yo lo yo lo quiero un montón a Dios creo en él ahora él también te está dando las herramientas y te digo una que es la más importante que es el ingenio para que vos puedas empezar a hacerlo andar y si no lo hace funcionar está bien según diferentes religiones hace hace milagros y todo perfecto pero eso es parte de la magia que decíamos hace un momento yo digo perdón si lo queremos enfocar desde ese punto de vista también está el dicho de que Dios ayuda a quien se ayuda yo creo que ese es más acertado porque si no es como que ay Dios no me provee a mí Dios no me quiere y ahí que pasa le estoy echando la culpa a un externo hoy le están echando la culpa al coronavirus y después le estoy echando la culpa a Dios y el santo no tiene nada que ver en esto el santo nos dio la oportunidad a nosotros de decir che flaco flaca mira te doy esto empezá y vos tenés esta vida y bueno en la medida que yo soy de los que cree que cada uno somos creadores de consecuencias más allá de cosas que a veces no tenemos nada que ver y que nos toca porque nos toca así la vida porque esto que pasa ahora creo que ninguno de nosotros sabía que iba a pasar pero bueno está el ingenio que dice bueno che a ver de qué manera puedo resolver tenés la facilidad esa no de adoctrinarte a una forma de pensar o a una forma de ser entonces también está en eso poder romper un poco paradigma porque en el caso que no lo puedas romper es un grave problema es la forma que la gente que dice y esto tendría que ser como antes que vuelvan los militares o que así frases que aparecen no esto tendría que ser de esta manera que que después está como es otra de las frases célebres que ahora no me sale que lo dice la corriente feminista entonces cada uno tiene su portador de frases perfecto después de la frase ¿qué hay atrás? porque esa es la verdadera condición y la gente que realmente quiera trabajarlo lo puede hacer porque muchas veces nosotros tenemos creencias y dentro de las creencias nosotros hacemos o no hacemos sinceramente hay momentos de vida que nos llevaron a creer nos dejamos librados un poco justamente como vos decías el pensamiento más que acá yo entiendo creo que coincidimos en que no no está en discusión la persona que tenga sus creencias por eso está decía ese dicho de ayuda a quien se ayuda evidentemente eso me parece que no está en discusión el tema es bueno estamos en la tierra y el pensamiento de que en fin de dejar de todos en manos del azar o de algún dios distintos dioses que cada uno tiene parece un poco una posición un poco tranquila tal vez es que es mejor porque y seguimos con frases Dios proveerá entonces como que a la vez sí está bien y esa fe es la que yo busco siempre en las personas con las que trabajo ¿por qué? porque es esa fe la que vos te vas a decir porque es la raíz fe de la palabra confianza en la medida que vos te tengas confianza en lo que hagas que vos tenés que hacer sí o sí y eso nos toca a todos hacer un proceso y en ese proceso no hay que equivocarte por ejemplo si vos no te equivocás no tenés experiencia por eso es como esto en relación al principio con lo que decía de los psicólogos o estos consejeros no lo dejás que tenga experiencia la persona es increíble se tiene que dar la cabeza contra la pared o tres veces bueno lo va a perder en algún momento o si no seguirá toda su vida pero viste que suele pasar que hay mucha gente que parece que una y otra vez está haciendo lo mismo en su vida no sé si te tocó conocer yo conozco muchísima gente y seguramente los que están escuchando en este momento parece que una y otra vez cometen el mismo error quizás no quieren aprender porque ya conocen el mecanismo entonces no quieren saber algo nuevo si por lo general cuando adoptas un método para resolver un problema y no te salió bien cuando vuelvas a intentarlo lo lógico sería usar otro método porque es casi seguro que te va a salir mal de vuelta es que es probable pero viste cuando dicen esto suele pasar mucho con las relaciones de pareja donde dicen che no tengo suerte con las mujeres no tengo suerte con los hombres siempre me toca el mismo tonto o la misma tonta para no decir otras palabritas entonces no pego una no tengo suerte ahora que dejas al factor suerte para que te guíe o realmente te permitís conocer a la otra persona no tenemos que a veces ser un poquito a ver distraídos para no decir otra palabra no nos hagamos los distraídos sabemos a quién tenemos enfrente queremos una persona por ejemplo o el hombre que sea caballero nunca te preguntó ni siquiera a dónde iban a dónde te hubiese gustado ir qué te hubiese gustado tomar cuando encargaron algo o cuáles son tus gustos preferidos qué esperamos un caballero ahí por ejemplo son actitudes pero a veces no nos importan las actitudes las dejamos de lado ah pero después no, no pego una y bueno pero si te gustó porque era lindo muchacho listo lograste tu cometido estuviste con un lindo muchacho ahora esas son las pequeñas grandes cosas está bien yo me pongo ahora del lado de en fin del oyente que dice bueno ok está todo bárbaro estoy coincido con el licenciado fenómeno ahora ¿cómo hago? si me resulta creo que no es simplemente decir bueno a partir de hoy o sí o cómo se empieza o cómo se arranca o si el camino es yo creo que no hace falta y esto no es publicidad yo creo que además yo lo he hecho en mi vida y por mucho tiempo terapia creo que la terapia es buenísima digamos el consejo sería arrancar por ahí ¿qué le decís a la gente? ahí me le dejo la pregunta dale mira por un lado son diferentes las vivencias y como dije antes son creencias realmente lo que tenemos son creencias y experiencias vividas que nos hacen tener una respuesta sobre algo si algo está bien o algo está mal o algo nos parece que está bien y lo quiero hacer y algo nos parece que está mal y no lo quiero hacer pero en base a eso quiero decirlo hay hábitos que seguramente más de uno que está compartiendo este momento con nosotros lo va a poder hacer tengo una noticia buena y una noticia mala para crear el hábito si necesitan primero vamos que esta sería medio la mala entre comillas ¿no? 66 días aproximadamente casi 70 porque eso es lo que nos mienten que 21 días es mentira lo pueden buscar un montón hay estudios de todo tipo estudios serios porque 21 días no te llevan para crear un hábito 21 días recién arrancás y con suerte porque lo que más se necesita es y acá anótenlo todos disciplina la disciplina hace el ser humano por eso me encanta la civilización japonesa porque tiene un comportamiento salvo algunas cosas pero la disciplina que tienen ya la llevan a un nivel muy alto que es la disciplina antes que el ser humano prácticamente pero bueno tiene una práctica de disciplina hay mucha corriente que la palabra disciplina le da pavor ¿no? claro porque más de uno cree que la disciplina es esto y cuando vos tenés una creencia que es esto como que es algo que te baja una orden no, ahí estamos desvirtuándose a otro lado y eso tiene que ver mucho con la creencia pero si vos creés eso por lo tanto la disciplina capaz que no funcione desde ese lado pero la disciplina ¿qué quiere decir? esto de ser constante yo sé que todos los días por ejemplo che, esta cuarentena ¿cómo estoy comiendo? bueno mejora tus hábitos de alimentación ¿cómo? deja de comer tanta porquería bueno afloja el pan casero que estás haciendo a la mañana y a la noche a la tarde con el mate buscate a lo mejor algo un método más saludable pero si no lo empiezas eso sí eso estamos hablando de algo simple y eso te va a llevar dos meses aproximadamente haciéndolo todos los días ¿pero por qué? para que tu mente también y tu inconsciente aprenda porque el inconsciente nuestro necesita ver necesita tocar y la medida que conozca va a saber es importante para el organismo que deje de traerle el pan casero a la mañana y a la tarde ¿pero por qué? porque me hace subir de peso no me gusta después que no me entre la ropa después empiezan a pasar con este ejemplo eso es un hábito lo vas a lograr después de los 60 días sí porque después se vuelve un estilo de vida y ahí se logró el hábito ahí está primero la mala y después perdón la mala y ahora la buena noticia una vez que se lograron los 60 días es muy probable que ya es una nueva forma de vida en respecto a esto los mates a la mañana y los mates a la tarde cuando hay una creencia ya muchísimo más compleja ejemplo gente completamente desempleada o gente que no que no dura más de un mes en el trabajo y tiene muchísimos trabajos ya y cosas que bueno también creo que conocemos a gente que ha tenido esas experiencias allá hay otro tema si hay otros casos donde por ejemplo nos cuesta relacionarnos con el otro otro tipo de creencia por eso en la medida y esa es la otra cada uno sabe bien si necesita una ayuda externa o no para mejorar su vida porque lo puede intentar y cada uno de los que está presente que lo intente es mi invitación inténtelo ahora si necesitan la ayuda de un extra me pasó a mí también y me sigue pasando yo tengo mi psicóloga y mis coaches no es que me arriesgo solo ah no yo me las sé todas no porque necesito al externo que mire y que me haga preguntas acerca de lo que yo estoy viviendo porque yo no soy capaz de darme a mí mismo necesito que obviamente yo le doy la autoridad a esa psicóloga y también le doy la autoridad a esos coaches les valido la palabra en todo caso como para que ellos me hagan las preguntas y eso me permita a mí generar respuestas entonces en base a eso yo cuando lo creo necesario voy una sesión vuelvo ahora cada uno tiene la misma posibilidad de hacerlo por eso la invitación es si creen que no pueden hacerlo y necesiten ayuda externa genial es lo mejor podemos hacer cuando pedimos ayuda es lo mejor que nos puede pasar buenísimo digo una última prácticamente vamos llegando un poquito al final tipo adicciones y no hablo de adicciones como puede ser el tabaquismo hablando de una liviana entre comillas o por ahí a la comida o por ahí alguna droga más dura la psicología o el trabajo al menos que vos haces puede colaborar suponete que la persona necesita ayuda desde ese punto de vista esa es la pregunta se puede desde la psicología cuando la persona admite a tener el problema empezar algo ya cuando hablamos de la palabra adicción nos estamos metiendo en un terreno jodido yo tengo yo tengo un criterio ahí con la con la adicción que de la adicción uno nunca se recupera me hago cargo de lo que digo ejemplo he conocido muchísima gente que ha estado con voy a hacer tu palabra de drogas duras y que hoy son fanáticos evangélicos por ejemplo muchos casos conozco muchos otros tardientes católicos pero de una adicción se fue otra la adicción que era antes el consumo se fueron a Dios a las palabras de Dios al evangelio a donde fuere yo un amigo muy cercano a mí dejó de fumar pero la carie más chiquita que tenía era así de tantos caramelos que comía en el día y no solamente eso gente que por ejemplo se volvió dejar del cigarrillo pero después empezó por ejemplo el consumo y esto es también otro tema capaz que consumía un poco más de alcohol de lo habitual subió su ingesta de alcohol otros se volcaron más a los videojuegos otros a videocorno otros y así hay mucha gente que se va lleno de otro pero ¿por qué? porque el mecanismo de adicción está y lo tenemos todos latentes o hay cambiar una adicción por otra de alguna manera se cambia una cosa por otra lamentablemente recuperación absoluta no hay porque hay algo que seguramente después se encuentran y se vuelven adictos porque necesitan de eso para ser el mecanismo del adicto es ese necesito de esto para ser la propuesta de trabajo que siempre dejo es yo soy para pero este mecanismo del adicto funciona así en la psicología no sé se puede indagar acerca de que lo que esa persona necesite ese bastón digamos como la persona que fuma yo soy hoy día soy soy un fumador digamos en recuperación o en impas llamarle como quiera hace 5 meses que no fumo pero digamos claro uno que va a hablar por teléfono y prende un pucho va a tomarse un mate o termina el mate y bueno es como un bastón es como algo que te ayuda que te sostiene o al menos esa es la impresión que da digamos desde la psicología se puede indagar en que de donde viene esa necesidad del bastón por llamarlo de alguna manera si vos me permitís Fernando como diríamos en el ámbito del coaching yo te estaría coacheando en este momento ¿por qué? porque voy a utilizar tu lenguaje mira lo que dijiste vos usarlo como bastón o sea y lo que me dejás es una pregunta muy servida es ¿qué situación hace falta que vos te apoyes en el cigarrillo? ejemplo en el momento del radio si es necesario ¿o qué momento de tu vida es necesario que vos te apoyes en el cigarrillo para hacer algo? ¿ves como ya se formula la pregunta sola y estamos trabajando desde tu lenguaje entonces yo sé ahora que el cigarrillo para vos es un bastón más entonces hay algo en el cual vos apoyás además de tu compañía puede ser tu realidad a veces te sentís solo no sé esto lo estoy dejando al azar no vamos a hacer una sesión de coaching en este momento pero si por lo menos vos fijate que tu interpretación hace que la respuesta sea mucho más genuina porque es tuya entonces desde la psicología siempre va a haber una interpretación siempre la va a haber pero depende mucho también del historial la historia de vida ¿por qué? porque la mayoría de las adicciones buscan escapar de algo si no no serían adicciones yo más allá de cualquier tipo de adicción o lo que fuera se busca salir de algo estamos hablando por ejemplo consumo de las drogas duras o otro tipo de consumo lo que a veces no se tiene en cuenta es que el tabaquismo el alcoholismo también existe nosotros queremos a veces salir un poquito de ese lugar queremos escaparnos a otro espacio hay algo que te deja el tabaquismo por ejemplo que a veces pasa a ser como el más permitido o el que no pasa nada de un cigarrillo si pasa genera algo y cada uno tiene una experiencia distinta y en base a eso es lo que se puede trabajar de lleno para poder radicar esa creencia que tiene uno en el fondo y que eso se hace muy bien desde la programación neurolingüística sacar esa creencia cambiar por otra y que puedas continuar libre de humo pero sin ningún problema más allá que lo que vas a hacer como a mí me pasó que también en algún tiempo es fumado pero decís bueno listo elegís directamente para tu vida y no hace falta ni siquiera pasar por un proceso de sesiones de coaching de programación neurolingüística o sea eso también influye muchísimo cada persona en el momento que se dijo bueno no fumo más o tuvo que esperar a que el médico le diga che flaco no fumo más porque te vas a morir listo cada uno tuvo su momento de despertar y su cambio de vida empezó ahí pero algunos dijimos bueno che basta yo en ese momento cuando dejé el cigarrillo me largué a entrenar artes marciales y dije si sigo fumando no voy a poder rendir listo y dejé el cigarrillo lo dejé entonces cada uno elige vos Fernando te has tocado una situación y dijiste che no fumo perfecto pero es como digo siempre tenemos el punto de partida después de ese punto de partida es la constancia la disciplina ¿por qué? porque queremos una mejor calidad de vida yo creo que como vos decías antes yo creo que empieza adicto a algo en mi caso trabajo aunque hoy no lo esté haciendo yo creo que uno esto se lo lleva se lo lleva a la tumba ¿no? seguirás siéndolo de por día tal vez nunca más vuelvas a fumar pero ese por llamarlo de alguna manera ese billito que está instalado en el cerebro y que está esperando que lo alimente creo que va a estar hasta el último día ¿no? sin dudas porque en un momento fue eso y quizás después cambiás y después cambiás a otra cosa y hasta que cuentas quizás eso que te llena el placer eso que alimenta el placer ¿qué es? bueno listo encontrá algo nuevo hay un nuevo suministro de algo entonces eso ya empieza a funcionar nuevamente por eso es muy raro que un adicto literalmente se recupere al 100% pero yo no consume más creo yo para dejar una un mensaje alentador por ahí respecto a este tema ¿no? que salió ahora en el último todo esfuerzo y todo el tiempo que uno puede estar sin la adicción bueno será lo más beneficioso especialmente para la salud ¿sabés qué es lo alentador de todo esto? lo primero creo que es el primer paso reconocerse claro porque si no te reconoces fuiste y después una vez que te reconociste tampoco es malo al contrario genial que te hayas reconocido segundo paso decir bueno me reconocí ahora las herramientas ¿de dónde las consigo? tercero bueno ahora que tengo este tipo de comportamiento ¿qué hago para mejorar mi vida? y ahí empieza a darse pero ahora si yo me enojo contra el sistema me enojo contra el pelado ese que está hablando ahí como con Fernando porque dice un montón de pavada y bueno vas a continuar ahí no vas a salir nunca más te lo garantizo pero si también te podés dar la posibilidad de decir bueno al reconocerte que tenés este problema cuando nos reconocemos ya tenemos un 50% y eso lo puedes buscar en estudios y eso que siempre digo la gente cuando se contacta conmigo que reconociéndose ya su propia situación ya hay un 50% del trabajo hecho porque no hay peor cosa que mentirse a sí mismo y cuando vos realmente tenés miedo a algo y no querés reconocer por vergüenza que pasan en la mayoría de los casos el miedo a quedar al descubierto no te permite generar las respuestas o la solución que estás buscando y por eso hay gente que está hace 10 años yendo de terapeuta en terapeuta haciendo curso de acá curso de allá y nunca resuelven su vida pero ¿por qué pasa eso? porque no se reconocen porque no son capaces de decir che es la cocina ¿verdad? yo soy esto no se lo dicen entonces ¿qué pasa? no, no me dio resultado fue a hacer tal cosa fue a hacer tal otra entonces que lamentablemente eso después no deja sí, no deja resultados para lo que busca pero sí por lo menos sigue haciendo cursos 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 yendo a diferentes profesionales probando diferentes alternativas no hay forma de encontrarle una solución así es amigo bueno ha sido un gustazo Diego grande yo por ahí a lo mejor me meto preguntas que me pongo en el lugar de noyente no hay por ahí disculpas si te interrumpo pero bueno creo que ha sido una linda charla y constructiva por sobre todo que bueno se repetirá si no opinas lo contrario pero Fernando yo de por sí te agradezco muchísimo porque esto de lo que lo que estás haciendo es primero no me interesa si sale una pregunta si tenemos que buscar un rumbo porque es una realidad también vos te pones también que conocer a tu audiencia y decís che a ver qué es realmente lo que quieres saber entonces está bárbaro porque la gente mientras pregunte y mientras sepa y esté mejor informada va a ser genial porque es buena información y por el otro lado pero más que tranquilo quedate pero vamos a tener más encuentros de estos y en la medida que obviamente la gente después quiera saber algo más o quieran tirarte algún tema en particular y podamos compartirlo pero por supuesto Diego por último ¿estás dando atención así online en este momento? Sí sí estoy por lo menos ahora con sesiones pero después también lo que estoy haciendo es para el viernes 8 de mayo estoy preparando otra charla en vivo así que bueno si estás de acuerdo vamos a participar varios que va a ser como una charla en vivo a la carta las primeras personas que lleguen van a decir los temas de los cuales vamos a hablar así que vamos a estar atentos ahí Ah bueno excelente excelente sí bueno de nuevo muchísimas gracias Diego bueno acá te mando un saludo Carlos desde México no sé si creo que el carro un amigo un amigo te contó el carro el amigo ¿no? sí sí estuvimos hablando con Carlos la verdad que un campeón un fenómeno ¿hacés asistencias internacionales puede ser? mirá he tenido por lo menos las charlas con él pero hemos tenido lindas charlas hasta ahora la verdad que no pero sí por lo menos me estoy manejando por el país bien Diego abrazo grande Diego y Sanzo y nos tenemos que conocer en persona cuando termine esta pandemia maldita sí sí eso haremos una nota en vivo allá en la radio me hago un escapado hasta correa no hay ningún problema buenísimo gracias Diego un abrazo grande chao chao fuerte abrazo bueno nos andamos con el licenciado entonces Diego y Sanzo como siempre tan amable con nosotros aquí en la mañana déjenme a las ya prácticamente despidiéndonos de este programa